¡Buenas gente! Hoy estamos en otro gameplay de Soldiers Heroes of World War II con Anshu. ¡Hola! Y nuestra misión es tenderle una emboscada a un convoy. Vamos a empezar por registrar estos cadáveres. Y luego vamos a ir hacia arriba, barriendo estas patrullas con tranquilidad. Tengo aquí un francotirador, que no nos va a venir nada mal. Vale. Así, así. Munición por aquí, perfecto. Un par de cócteles, igual me hacen falta. Y vendajes. Vale. Vamos a ver si tenemos que tirar... Sí, vamos a tirar esta arma al suelo. Y nos vamos a equipar con esta. Perfecto. Vale, vamos hacia arriba. A despejar esas patrullitas. Vamos a ir a avanzar con cuidado, pero siempre atentos a que tenemos tiempo. Tenemos tiempo para bloquear la carretera y para que aparezca el convoy. Vamos a intentar tocar lo menos posible esa villa. Vale, Ancho. Escóndete en algunos setos. Que tengas tiro al camino. Voy a intentar con el francotirador cargarme unos cuantos. Vamos a intentar con el francotirador. Mejor a ver qué tal acaba esto. Arriba. Por ejemplo, este de aquí tiene pinta de querer morir de un tiro. Vamos a dejar que se metan para adentro estas patrullas. Y luego los abrimos fuego. Vale. Voy a apuntar al que está donde el montón de paja. Que está entre el vallado ese de madera pequeño. Cuando tengas esos dos que van por el camino a tiro, avisa. Vamos a esperar que Ancho nos dé la señal. Vale, listo. Dispárales ya. Y nosotros... Joder, qué puntería tiene este tío. Menos mal que es francotirador. Perfecto. Vale, se ha cargado Ancho a dos. Ahí viene un tercero. Tercero se lo toma con calma. Lo malo del francotirador es que si no se están quietos o avanzan casi de frente, poco podemos hacer. Perfecto. Vale, ahora me falta ese de ahí. Están viniendo más. No. Vale, pues vamos a avanzar con cuidado. Si puedes, registra algún cadáver para equiparte con algo de munición para la ametralladora. Mientras no conseguimos más para la ametralleta pesada. Y mientras yo voy a intentar cargarme al tío este de la casa. Perfecto. Ha salido muy bien. Y a ver, ¿dónde está el otro tío que mande para aquí? Están aquí los dos. Bien, este hombre es el que se va a entrar en el pueblo. Se va a infiltrar en el pueblo y va a salir con este vehículo. Se lo vamos a robar. Vale, ¿tienes algo de munilla? Sí. Bien. Pues yo voy a descansar un poco aquí. Y me meto al pueblo a intentar robar el vehículo. Vale, vamos con tranquilidad. También podríais intentar vaciar el pueblo. Pero esto lo probamos la primera vez que jugamos en la misión. Nos salió bien. Y desde entonces... Vale, voy para adentro. Vete ya escapando hacia el borde de la pantalla. Vale. Lo probamos la primera vez, como os digo. Y nos salió tan bien... Que lo intentamos repetir siempre que podemos. Están cargando sus armas. Los estoy escuchando. Fijaos, ese ya nos ha visto. Y tenemos que conseguir... Escapar... Uf, por los pelos. Lo habéis visto, ¿no? Por los pelos. Tenemos que conseguir escapar antes de que nos tiren una granada. Antitanque o antipersona. Porque las antipersona pueden hacer explotar las ruedas. Además, por aquí, fijaos, por este terreno va más lento. Vale. Nosotros vamos a alejar el vehículo... De la pista. ¿Por qué? Porque dentro de nada va a entrar un convoy... Y no nos interesa... Que nos vean el vehículo. Vamos a ponerlo así. Y voy a decirle a mi colega... Que baje. Se quedó a nada de morir. El mío. Ya lo vi. Vale. Vamos a esperar a que pase el convoy. Y a que se relajen los del pueblo. Va a salir un convoy en nada. Vamos a dejarlo pasar. Y luego cruzamos la carretera esa. La pista. Vale. Voy a acercarme yo con el francotirador. Voy a acercarme un poco con el francotirador. Y si me puedo cargar ya alguno... Pues no esperamos más. Vale. Ahí va uno. Si se quedase quieto un momento... ¡Dios! ¿Pero qué ha sido eso, tío? Vale. Perfecto. No se ha quedado quieto, pero perfecto. Mirad a esa hora. Bueno. Nos está saliendo muy bien. Ya viene el convoy. Vamos a escondernos. Recordad lo que comentábamos de las elevaciones. En este caso voy a esconder ahí también los arbustos. Y dejamos pasar a estos tíos. Esto es lo que nos podría dar por el culo en toda la misión. Así que vamos a dejar que se vaya. No tenemos por qué enfrentarnos a él. Y luego vamos a cruzar con nuestros soldados. Y nos vamos a cargar a estos tíos. Vamos a utilizar una granada para matar a la tripulación de este... De este vehículo. Y si lo podemos robar también, pues de puta madre. Y si no, pues mala suerte. Vale. Vamos con cuidado. Tráete el vehículo, pero de a pocos. Ya te aviso yo cuando lo muevas. Vale. Voy a decirle a Ancho que lo traiga. Por el simple hecho de que no quiero que se líe aquí la... La guerra, vamos. Vamos a intentar ir en plan comandos. En plan lo que son estos tíos, comandos. Voy a decirle a este tío que se esconda aquí, por ejemplo. Y mientras el francotirador... Le meta unas hostias a ese de ahí. Perfecto. Fijaos que ya nos había visto. Y aún así está muerto. Bien. Que registre este cadáver. Y solo tiene balas de rifle. Perfecto. Vámonos para aquí. Vale, Ancho. Bájate incluso del vehículo y escóndete en unos arbustos. Fíjate que está viniendo por ahí un transporte de tropas. Vamos a dejarlo pasar también. Voy a ir yo con mis dos coleguillas. Mientras Ancho se va a esconder. ¿Por qué? Porque veis que tenemos el tiempo justo. Y yo necesito ese transporte en este lado. Pero al mismo tiempo necesito cargarme a esos oficiales que veis ahí. Y para eso vamos a tener que apuntar muy bien. Utilizar una granada en el momento justo. Pero sobre todo no hacerlo cuando los refuerzos anden cerca. Porque si escuchan ruido van a bajar a mirar a mirar qué pasa. Y no me interesa nada que bajen a mirar qué pasa. Vamos a armarnos una granada. Vamos a armarnos una granada. Recordad cómo va esto. ¿Y por qué no un cóctel tira alguno? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Vamos a intentar tirarlos desde el borde. Desde el borde. Esperamos hasta la mitad más o menos. Bueno, nos cargamos el vehículo. Pero esa gente no va a ser un problema. Y además fijaos. Bueno, se ha salido de puta madre. El vehículo no se va a poder usar. Pero vas a poder sacar munición de ahí. Vale, cuando veas que está la carretera libre. Trae el vehículo ya a este lado, Ansh. Vale. Vámonos de aquí. Vale, de puta. Qué bien nos ha salido. Qué bien nos ha salido. Dios mío. Joder, tío. Apunta bien. Ahí estamos. No es mal que me traje uno que sabe apuntar. Ahí estamos. Tomar por culo. Vale. Tráelo por la mitad de la pista. Aléjate todo lo que puedas de la aldea. Mientras tanto yo... Voy a intentar cargarme a ese tío. Esto es lo que pasa cuando les disparáis de lado. Toma ya. Para que vuelvas. Ahora vamos a ir corriendo. Vamos a revivir a nuestro colega. Recordad, doble clic en el maletín. Y arriba. Esto solo se puede hacer en multijugador. Vemos que está ancho. Mételo más bien en el lago ese que hay ahí, ancho. Por la parte de arriba del lago. Apuntando hacia la pista. Dios, como me vean. Me revientan. E intenta que no te vean esos motoristas. Yo ahora cojo una granada. La lanzo ahí. Y perfecto. Bien, ahora tenemos este tiempo para prepararnos. Para el convoy que va a llegar por la carretera. Vale, ancho. Colócalo. Que llegue el rango de disparo a la pista. Y mirando hacia adelante. Hacia la pista. Y cuanto más lo puedas pegar a los arbustos para luego escapar cuando venga el convoy. Les hacemos la jugada de la otra vez. Les disparamos al camión para que se quede quieto. Y huimos. Vale. Pues sí, como le comentaba ahora a Ancho. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a joder el camión para que no pueda escapar de aquí. Que es lo único que nos interesa. Que no escape el camión. Voy a registrar aquí unos cadáveres. Por aquí, más o menos. En control le llegan los disparos bien a la carretera. Si mantienes pulsado. Sí. A ver, bájate. Voy a comprobar bien. Vente aquí el transporte que está roto. Y pille munición. Que seguramente tengas bastante. Para la metralleta pesada. Bien, el francotirador lo voy a llevar a deshacerse de los que hay ahí en la pista. Antes de que venga el convoy. Y mi colega. Voy a poner al... La táctica de este transporte es que esté lo suficientemente alejado para que no nos vean. Al menos directamente. Y bien colocado. De tal manera que yo pueda huir. Aquí no estaría demasiado mal. Sí, perfecto. Vamos a intentar que sea perfecto. ¿Y cómo vamos a intentar que sea perfecto? Escondiéndonos. Voy a ir con el francotirador. A ver si me cargo a los de la carretera. Mientras vacíes eso. Vale. Pero estate atento por si vienen para aquí. Lo cual es bastante probable. Bien. ¿Y quién nos queda? Tenemos a esos. Dos de un tiro. Perfecto. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Fijaos lo que se puede hacer con un buen francotirador. Vale. Un minuto para que lleguen. Pilla todo lo que puedas de esos cadáveres. Bien. Vamos a pillar todo lo que podamos. Nosotros también. A pesar de que el francotirador no le hace falta. Nunca se sabe. Un minuto para que el francotirador no le hace falta. Un minuto para que el francotirador no le hace falta. Un minuto para que el francotirador no le hace falta. Un minuto para que el francotirador no le hace falta. Gracias.